Quiero bailar esta cumbia lenta contigo Y la quiero bailar pegado Quiero bailar esta cumbia lenta contigo Y la quiero bailar pegado Suelta la cano Bailemos pegado, bailemos pegado Así, así, así Mamita con tu cuerpo pegado a mi Mamita con tu cuerpo pegado a mi Bailemos pegado, bailemos pegado Así, así, así Papito con tu cuerpo pegado a mi Papito con tu cuerpo pegado a mi Yo pongo mi mano por tu cintura Y vos te vas moviendo con sabrosura Siento que el ambiente se pone caliente Siento que se sube la temperatura Vos pones tu mano por mi cintura Y yo me voy moviendo con sabrosura Siento que el ambiente se pone caliente Siento que se sube la temperatura Vos pones tu mano por mi cintura Y yo me voy moviendo con sabrosura Siento que el ambiente se pone caliente Siento que se sube la temperatura Ay, desgraciado La temperatura se sube, se sube La temperatura se sube, se sube La temperatura La temperatura Gana Mix La temperatura Bailemos pegado, bailemos pegado Así, así, así Papito con tu cuerpo pegado a mí Papito con tu cuerpo pegado a mí Yo pongo mi mano por tu cintura Y vos te vas moviendo con sabrosura Cierto que el ambiente se pone caliente Cierto que se sube la temperatura Vos pones tu mano por mi cintura Y yo me voy moviendo con sabrosura Cierto que el ambiente se pone caliente Cierto que se sube la temperatura Vos pones tu mano por mi cintura Y yo me voy moviendo con sabrosura Cierto que el ambiente se pone caliente Cierto que se sube la temperatura La temperatura La temperatura La temperatura La temperatura La temperatura